Bueno, hija, estamos esta tarde que lo tiramos. ¿Queréis música? Sí, claro. Es que Viva la Vida es música. Ella es hija y nieta de artistas. Ha decidido seguir la saga familiar y dedicarse a la canción, como están las cosas. Hoy, Marían Valderrama llena el plató de vida de Viva la Vida con sus flores. Su primer disco en solitario. ¡Marían Valderrama! ¡Marían Valderrama! ¡Marían Valderrama! Es que de diez en diez pasan los años, de diez en diez los desengaños. Y nada cura este mal de amores. Y no amanece nunca ese buen día para mandarte flores. Las olas del odio vienen y van y nadie escucha la pena del mar. Las olas del mar. Las olas del odio vienen y van y nadie escucha la pena, la pena del mar. ¡Marían Valderrama! 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 Gracias.